Nos vamos del otro lado del estudio, Marianita como de rayo ya llegó a aquel lado, porque nos va a platicar del reportaje que realizó esta semana. Adelante, Marianita, estoy contigo. Gracias, Mauri. Esta semana conocerán a las jóvenes promesas dentro de la natación. En esta ocasión estamos en la Escuela de Natación Milema con un grupo de nadadores que han ganado medallas municipales, estatales y nacionales. Este año hemos tenido el trabajo de los novatos, que hemos estado trabajando en el circuito municipal de natación. Nos ha ido muy bien en cuanto a resultados. Hemos tenido niños que han estado sacando sus medallas de primeros lugares. Y ahorita estamos peleando lo que es el primer lugar en el circuito municipal de natación. Tengo nueve años y llevo nadando desde hace dos años. Mis progresos, bueno, pues es que nunca he tenido un deporte que es lo que más me agrada. Pues he ganado trofeos, medallas, muchas medallas. Tengo un chorro. Bueno, tengo más ahí en la casa. He estado cerca de nacionales. Antes no, no estaba nada cerca. Iba a estatales así, a lo loco. Pero ya me estoy tomando más en serio en la natación. Ya estoy avanzando más. Los nadadores nos comentan cómo les ha ayudado la natación. Pues la verdad, sí han sido unos cambios muy grandes porque ya al principio yo nada más nadaba en clases, pero pues ya era muy rápida. Entonces mi profe me empezó a decir, me empezó a hacer una motivación para decirme no, pues ya estás muy avanzada y a lo mejor vete a un equipo. Pero yo sentía que era una gran presión porque yo no me sentía preparada para entrar a un equipo. Y una amiga que entró, pues que estaba conmigo en la escuela, me decía que ella nadaba, que estaba muy padre el equipo de aquí, pues ya me metí. Nos comentan que la clave de su éxito ha sido nadar en equipo. Y lo que ha cambiado la natación es ser más competitiva, trato de mejorar más mis tiempos y trabajar en equipo. Ayudarnos unos a los otros a estar siempre unidos para ganar juntos como equipo. Pues a mí me ayuda a bajar mis tiempos y también a trabajar mucho más en equipo. La persona es responsable por los horarios y me enseñó a trabajar en equipo. Me enseñó a ser más ágil. La natación me ha convenido a tener más amigos. Y a mí me ha ayudado la natación a mejorar mis tiempos. La natación me ha ayudado a ser más puntual, mejorar mis tiempos y trabajar mucho más bien en equipo. Los invito a todos a que se animen a venir a las clases de natación y que se animen a formar parte del equipo de natación que está aquí en el Milema. Esta es Mariana Narváez para Acceso Deportivo. Oye, pues muy buena actividad para muchos niños que no tienen que hacer, que no hayan o no encuentran un lugar adecuado, pues ahí está. Exacto, le hagan grandes instalaciones y sobre todo ahora que empiezan los calorcitos, el buen calor. Entonces, que hagan qué mejor un deporte que te ayuda para todo el cuerpo. Decíamos, yo creo que la natación es uno de los deportes más completos, ¿no? Sí, que se te hace, la verdad, músculos por todas partes y aparte les ayuda. Dicen que están las orejas, ¿será cierto? Yo creo que sí, y la verdad es que les ayuda también en ser más disciplinados en su vida, más responsables en su vida cotidiana. Pues felicidades a toda la gente del Milema porque están haciendo muy, muy bien las cosas. Exactamente, y quien quiera formar parte, pues iré a tocarle las puertas, están recibiendo niños todos los días.